Chico, mira, vamos a empezar a hacer un poquito de historia. Podemos hacerlo. Me tiro más por el color de la pluma que por la estructura. La fina es devastadora para el palomo. Pero la gente está en... Hay gente que hace cosas que no... No tiene nada que ver absolutamente con el deporte, con lo que es, compadre. Cuando tenemos un palomo así, estamos enfrente de un palomo más completo. Paloma, 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 paloma. Vamos a empezar a hacer un poquito de historia. Podemos hacerlo. Porque inicialmente el palomo era un ladrón. Y se gustó, por supuesto. Se hizo con el objetivo. Y se hizo en España. Allá los españoles hicieron. Y lo sacaron. Con el objetivo de coger las finas. O sea, con el objetivo de coger las atas. En los años de crisis en España, que no había comida. Esa gente se alimentaba con las palomas que cogían. Con esos palomas. Por lo tanto, esos palomos crió y cubanos. Es lo que estamos hablando aquí, ¿no? Sí. Ya lleva intrínseco la sangre de sus generaciones. Para mí lo había en la genética. Porque tú le sueltas a la fina. Y si es casco, cuando ve la fina le pasa por la ley, no le hace caso. Y tienes el tuyo que nunca la soltó en la fina y le va a rir a la fina a tratarse de la roba. Eso lo tiene. Para mí es genética. Para mí eso lo iba a hacer. Para mí eso lo iba a hacer. El criterio. Yo voy a decir mi criterio. Aquí yo tengo un testigo. Aquí hay un testigo. ¿Qué va a decir? Hablando. En la casa. Ahora yo empecé con este muchacho. Mira, alumno lo pongo para ahí. Yo empecé con este muchacho porque me ayuda. Tiene un techo más o menos. Vive en un incómodo. Pero el techo está bastante bueno. Y entonces, yo soy de las personas que yo para decir, esto está bueno, hay que darte la prueba. Hay que enseñarte y decirte, mira, mira lo común. No es que yo hablo. No es que tú lleves el tema, lo llevas a la realidad. Los pichones que están en su casa, de estos palomos miedos. Hay palomos miedos y hay palomos combinados. Palomas con sus palomas. Pero, no hay, sí, hay pichones ahora, ahora hay pichones chiquitos. Pero esos pichones chiquitos no están volando. Y los pichones estos que se han abierto, que están bastante abiertos, están entre palomas abiertos. Pero, ¿le va arriba a la fina? ¿Le va arriba a la fina o no le van arriba a la fina? Sí, sí, sí. Yo digo que lo vean en la sangre. Yo digo que el animal tiene que tenerlo en su chiquendengue, como yo digo, tiene que tenerlo en chiquendengue, robarse la fina, la paloma que él encuentra indefensa. Pero también tiene que robarse la paloma que está abierta. O sea que el palomo llegó y se robó la paloma en el aire y se la llevó porque se dio cuenta que esa paloma está abierta. La fina, dentro. Los palomos solo le van a la fina, no sé, porque lo solo traen, parece que ellos, dentro, de irle a la fina. Por naturaleza ellos le van a la fina. Incluso, fíjate, literatura tengo el mundo y más. Literatura bien antigua. Y en las literaturas más antiguas que tengo, te estoy hablando de literatura de los años, principios del siglo XX, cuando te describen la paloma, los instintos, te dicen que el palomo le va a ir a todo. Le va a ir a todo y generalmente la pérdida le presta más atención porque es la más débil. Lo que no sucede es que el palomo se involucre en un evento con una hembra y la abandone por seguir atrás a un macho. No, eso está mal. ¿Por qué? Porque en las leyes naturales eso no existe. No hay reproducción. Puedo salir uno así, pero ese, con esas características, no va a dejar descendencia. Esos problemas no se los va a transmitir a nadie porque no va a dejar descendencia. A ver, el ladrón va a coger lo que sea. El ladrón te va a coger una perdida, te va a coger un macho perdido, un macho cerrado. Sí, yo pienso que el palomo ladrón define la perdida, define la presa, define la posible presa. Sea fina, sea abierta, sí, sí tiene, genéticamente lo tiene. Eso no hay que enseñarlo a nada. El palomo viene con eso ya. Lo viene y lo trae. Hay algunos que sí que lo definen más que otros. Pero ya viene con eso, viene incluir el chip. Cuando pichones, cuando pichones, yo nunca los he volado con mensajeros. Ahora volé dos o tres mensajeritos blancos con esta colonia y eso. Pero cuando pichones, nunca le he indicado a la fina porque eso, el que lo trae adentro la tiene que robar tanto a la fina, a la abierta, a la que le aparezca en el aire. Por lo general el palomo es por los porcientos, estoy hablando de porcientos. Por lo general, aunque hay palomos que no le van a la fina y le gusta más la paloma abierta, pero por lo general la fina el palomo la coge muy rápido. Para él es algo que él debe perseguir y debe buscar por un problema de colonia, que es un tema más exceso. Pero por un problema de colonia, la fina le es mucho más llamativa al palomo, a este palomo ladrón, que la paloma abierta. Le es mucho más llamativa. A pesar de que, vuelvo y repito, haya aficionado, que se ha encargado en buscar el palomo de la abierta, entonces esto lo que hace es que haya un número de palomos más excesos también, que le vayan solamente a la abierta, que no le vayan a la fina. Pero el palomo ladrón, el palomo ladrón identifica a la fina como una presa fácil, para él como una presa que él es capaz de llevarse. Que no está hablando a lo mejor para ningún lado, una paloma perdida, entonces para él eso, como que le es más gustoso, el obtener la presa fina, entonces no se le debe dar fina al palomo. Lo que más sirve hoy es trabajo con pichonas nuevas de diferentes colores. Antiguamente lo que se hacía, eso que me preguntaste de inducirle la fina, se hacía pero con la pluma, con el color. Por ejemplo, tú querías que tu palomo robara blanca, y tú le inducías la pluma blanca, le inducías la pluma blanca. Lo dejabas criar de ese pichón con una paloma blanca, y cuando lo ponías a robar, cogías muchas blancas. ¿Entiendes? Me tiro más por el color de la pluma que por la estructura. Para enseñarle bien el huevo, plantarse, papá, pero darle fina, inculcarle eso a la fina, no se lo voy, que la traigan de afuera. Cuando ya yo le doy el ciclo cajón, de prueba de cajón, que la traigan de afuera, y lo que hago es que sí se la doy de premio al cajón. Que la dejo dos, tres, cuatro horas de premio ahí, que él sepa lo que es la fina, lo que es la abierta. ¿Y tú crees que eso puede ser contraproducente, que el palomo después no le vaya a la abierta, o al final el palomo le va a ir a la abierta? El palomo que roba tiene que irle tanto al pichón, a la mensajera, a la abierta, al que sea. Yo he tenido aquí palomos que me han traído estos machos perdidos, a ver, no, de casa, perdidos, rubiendo el techo y dándole cajón, 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 dos, tres horas y no han encabonado. Allá tengo un palomo que él coge los palomos machos, él no tiene problema en eso, él se planta, lo que ya cuando me ve, se levanta y lo pica. Después que lo cogió, inducirle una paloma, inducirle, hace una finita, eso no, no sé, no lo veo, no veo a coger. Como parte de la enseñanza, como parte de una enseñanza a que le vaya a ese tipo de palomo, pero no lo veo a lo que pueda perjudicar. Hay palomos que tienen ciertas razas insertadas, que si tú le insertas la fina, un ejemplo, al palomo que tenga, de palomo es de celo, le insertas la fina y le va a ir a la fina. Si tú le induces la fina y se le induce, se le induce, se le induce, tú lo estás llevando a él, le estás dando una droga, le estás dando una droga. Él sale con un robot a robar eso, no mire una paloma abierta de barro, estamos cansados de que es conferencia, no voy aquí que en mi casa, en otro barro que hay una paloma de hembra abierta verdina y le va. Y la paloma le va a caer el macho y el macho se quita y se va con otra o se va con un macho, se va con un pichón o se va con cualquier cosa y no le van a la hembra abierta. ¿Me entiendes? Y como el animal funciona por una conducta inducida, tú se lo haces a diario, se va a volver como un patrón, algo que tú le enseñaste y él le va a ir a la fina. Pero el palomo ladrón no necesita tú insertarle nada, él va a cogerte lo que él vea. Su instinto es ese, cazar, buscar, traer, convencer y seducir, la que sea, de cualquier modalidad. Cuando tenemos un palomo así, estamos enfrente de un palomo más completo. Para mí el palomo correcto es el palomo que se dedica a coger todo tipo de presas. Y una de las cosas que ha llevado a que el animal haya ido hacia atrás, porque es algo que nadie, yo eso sí te lo digo con categoría, el 90% de los que hoy se dedican a la paloma no lo tienen en cuenta. Ni siquiera, para no ser absoluto, un por ciento alto saben que existe, que es la inteligencia. Y es la inteligencia lo que le va a dar al animal la capacidad de que tú lo enseñas. ¿Qué tú quieres enseñarlo? ¿A irle a la fina? Tú se lo enseñas. ¿Qué tú quieres enseñarlo? ¿A irle a las palomas blancas? Se lo enseñas y él lo va a aprender. Pero no lo va a transmitir. No, 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 no. Él va a transmitir la capacidad de aprender lo que tú le enseñas. Pero él no lo va a transmitir. ¿Por qué? Porque eso es externo, eso no está en sus genes. Tú lo estás educando a que te haga una cosa, ¿entendiste? A que te haga una cosa, a lo mejor a nivel competitivo para mí. A lo mejor a nivel competitivo te funciona porque realmente la fina es más fácil de maniobrar en el aire, ¿entendiste? Pero lo que es un palomo de barrio es que tú vas educando al palomo a que tú le hagas lo que tú quieras que hagas. No le estás tirando las cualidades de robo al palomo. Vamos a tener que robarse cualquier cosa. Lo mismo una hembra, un pichón, un macho perdido, cualquier cosa. Eso ya a gusto del palomero, ¿eh? Eso a gusto del palomero. Eso es según como tú estés en tu barrio lo que más predomine. Pero bueno, yo pienso que es bueno tiene que irla a todas. A todos los colores, a todas las palomas. Lo mismo tiene con una abierta que tiene con una cerrada, ¿entiendes? Todo eso depende. Repito, depende del palomero. Depende de lo que tú quieras. Depende de tu entorno. Si tú estás en un lugar donde hay fina y tú lo que quieres es pasar un tiempo con tu palomo y tú quieres capturar la fina, bueno, por supuesto. Usted trabaja en base a eso, induce a eso, educa en base a eso a la fina, ¿eh? Y desde pequeñito ya le estás poniendo su mensajerita y lo estás induciendo a esa actitud, a que le vaya a la fina. Hay muchos barrios, por ejemplo, en mi zona, el palomo que es más estilo es el palomo de la paloma verdía, ¿entiendes? Entonces, regularmente, muchos, muchos hacen, hasta yo a veces he hecho, le meto una paloma fina de cualquier lado, la compro en un compridente, algo de eso y se la suelto, ¿entiendes? Para inducirle a veces que él le da paloma fina porque es lo que más abunda en mi barrio, ¿entiendes? Pero ese es de acuerdo al gusto de cada palomero, a lo que quiera hacer cada palomero y al entorno que tenga cada palomero. Ahora, si tú te vas para el campo, por ejemplo, si aquí la hembra aparece poco en La Habana, imagínate en las zonas de campo. Tienes que, si tú no tienes un palomo que se mete en la banda mensajera y saca una mensajera ahí, te la trae y te la pose en el techo, o coge una mensajera perdida, se la rifa con los palomos de la zona, insiste y persiste ahí hasta que logra traerle al techo, no vas a hacer captura. Y entonces la captura se ha vuelto lo más importante en la paloma. La captura, la cantidad de captura, la captura siempre va a ser lo más importante, ¿está claro? Pero no la cantidad, la calidad es más notoria. Yo no critico a nadie, cada cual tiene su librito, su método de educar sus palomos, ¿me entiendes? Pero yo pienso, yo pienso que eso más bien es genético. El palomo roba fina, porque el padre robó fina, el abuelo robó fina. Eran palomos que le iban mucho a, eran palomos que le iban a la fina. Pienso yo que sea así. Hay palomos que son de hembra abierta. Desde que tú los ves, ya el instinto es que tienen olfato para la hembra, conocen la hembra, ¿entiendes? Y tú los ves desde pichón, que ya cogen la hembrita de la colonia y la encajonan y se la tienes que quitar. ¿Tú crees, por ejemplo, que a un palomo que se le vean esas características, si uno tiende a inducirle fina a fina, él al final deja de irle a la abierta o al final le va a la abierta también después? No, yo pienso que le va a las dos. ¿Él le va a ir a las dos? Sí. Si le induce la fina, él le va a ir a la fina. Pero a lo mejor por genética le gusta irle a la abierta, conoce la hembra abierta. Y eso no se lo va a quitar nadie, aunque lo obliguen a irle a la fina, él va a irle a la abierta. Yo te digo que eso va en la línea de palomas que tú tengas. En algunas líneas sí puede afectar. Tú a veces le coges y le das una paloma fina porque es lo que tú dices es fina, pero cuando hay una paloma abierta, el palomo tiene que robarle la abierta también. El palomo tiene que comportarse distinto cuando es una paloma abierta, ¿me entiendes? Tú lo ves. El cocorilo era un palomo bien metido y a la hora que era una paloma abierta, tú lo veías más meloso, ¿me entiendes? Yo digo que el verdadero palomo ladrón se acomoda a la presa que se está robando. Si la paloma es fina y él sabe que está perdida, el que es ladrón de verdad le va a robar. Si es abierta y él sabe que se la puede llevar, que la puede seducir, que la puede enamorar, él la va a tocar y le va a robar como es. Hay quien tiene un palomo que es finitero, pero sale una fina y la suelta y tú la vas a coger. Y hay quien dice mi palomo es ladrón de hembra nada más, la hembra abierta que sale de aquí muere con él. Sí, están esas dos modalidades, pero si tú tienes uno que coge la fina y coge la hembra abierta y coge la que aparezca, entonces estamos en presencia de un palomo mejor. Entonces no hay que conformarse con uno ni con el otro, hay que buscar un palomo mejor, siempre buscar un palomo mejor. Hay gente que tú sabes que le induce al palomo la fina, ya sea correr o le induce una fina, para que el palomo cuando salga al aire le vaya la fina, ¿tú crees que eso le hace bien al palomo? No chico, nada de eso, no, 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 no. Hoy en día la gente está, hay muchas cosas, yo no quisiera ni hablar ni ofender a nadie, pero la gente está, hay gente que hacen cosas que no tienen nada que ver absolutamente con el deporte, con lo que es. Ni inducirle nada a un palomo, vamos a ser lexto, vamos a ser los otros, nada. ¿Eso tú crees que el palomo viene con eso? Si sale, él le va a ir a la partida, le va a ir a la abierta. Claro que sí, el palomo le va a todo, a la valla, a la negra, a la azul, a la fina, a todo, el verdadero ladrón va a todo. Hay que inducirle nada, ni enseñarle nada, y el instinto lo trae. No te digo, el bueno no hace bueno, y lo hace todo bien. Cuando tú tienes un palomo que tú quieres lograr ese objetivo en un futuro, para mí no es un verdadero ladrón, porque nunca va a estar en compromiso con una paloma del barrio abierta. A veces se le induce al palomo la fina vontade de enseñarle que le vaya a la fina. Sí, sí, sí. ¿Tú crees que eso puede ser perjudicial? ¿Crees que es beneficioso? Sí, beneficia, yo pienso que sí. De hecho, yo lo he visto a mucha gente hacerlo. Ya las palomas que yo trabajo, no tengo la necesidad de hacérselo, porque ya tienen ese trabajo hecho adentro ya de años. Pero sí reconozco, lo he visto, de que hay gente que así hacen ese trabajo. Por ejemplo, por cada cuatro pichones deportivos, agregan un correo, eso es en la colonia. Entonces se van abriendo, y ellos van ya detectando los machos, la fina. Y eso se va, acuérdense que el palomo roba por celos, y enmarca la presa. La que se está robando, y eso es lo que él está viendo desde chiquitico. Esa estructura, la finita, la finita, la finita. Y si es un palomo inteligente, cuando él eleve el celo, es con esa. Esa es la que va a prender, el celo alto lo tiene con esa. Cuando tú lo separes, cuando él vea aún así, él le baja en lógica. Es una lógica que está comprobada, es práctica. Es a lo que tú lo estás acostumbrando desde chiquitico. Sí, eso ha funcionado bastante. No, para nada. La fina, la fina es devastadora para el palomo. La fina, la mayoría de las veces el palomo la incorpora sola. No es como también un color, el palomo no te acepta un ejemplo, la blanca. Y tú le incorporas el color blanco para que el palomo sea capaz de robarlo todo, ¿no? Para que sea más complejo. La fina no, la fina es devastador para el palomo. Al final, cuando tú le tiras la puerta al palomo, el palomo le va a lo que venga. Ah, llega selección rigurosa porque, por ejemplo, te puedo poner un ejemplo. Hoy, en sentido general, el palomo machea, le va a los machos. Y la gente no... A mí me han dicho, me han llegado a decir, no, me trancaste el palomo. Y hoy, ¿por qué? No, porque no quisiste que topara, pero si tu palomo es macho y le estaba queriendo dar golpe al mío. No, estaban topando. Pero, ¿cómo que topando si los dos son machos? ¿Qué topo es eso? ¿Me entiendes? No, no. Hoy, la gente ve como algo bien y normal que el palomo coja macho o que macheje. Entonces, por eso te digo, lo que se transmite es la capacidad de aprender del animal. Exacto. Y cuando usted tiene animales inteligentes, que ha trabajado con animales que tienen capacidad de aprender, te vas a dar cuenta que la fina va a aprender a la fina. Yo jamás en la vida le he volado. Cuando he hecho colonia, he hecho mis pichones, jamás le he puesto mensajeras a los pichones cuando los estoy entrenando. Y ellos solos, cuando ven la fina, ellos le van a traer la fina y se van en persecución a traer la fina. ¿La kombucha? Va a aprender a irla. ¿La blanca? La blanca. Los azules. Tenía amistades de Anquilandia, que han enseñado a los palomos. No, tengo una asatera cerca, de blanco. Dije, no, eso tengo que resolverlo. Cogen un palomo, lo preparan desde un tiempo, que se yo, saca uno, lo preparan para la blanca. Y cuando usted le tire la puerta donde él ve una ol blanca, él va para ahí y al barrio se acabó ya. Termine la asatera. Puede venir de cualquier color otra. No, 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 es la blanca porque fue lo que le enseñaron. Y no es un defecto porque el hermano de papá y mamá le va a todas. ¿Entiendes? Por eso te digo, es la capacidad de aprender lo que hay que, lo que es importante. El palomo tú no lo puedes enseñar a hacer persecuciones. El palomo tú no lo puedes enseñar a ser bien pegado. ¿Entiendes? Eso no se le enseña el palomo, eso no se le educa. Eso lo traen ellos porque lo heredan de los padres, de los abuelos. Eso ir a la fina lo heredan. No creo, no creo y de hecho nunca me ha gustado, nunca le he inducido paloma fina a los palomos. Como te digo, esto es la naturaleza del ejemplar. El ejemplar va a determinar qué es lo que se tiene que robar. Yo sé que hay muchos comentarios últimamente en las redes de que el palomo seductor se ha perdido buscando la fina y respeto las opiniones de cada cual, ¿no? Pero el palomo los hay en estos tiempos que son palomos que se roban la vieta y siempre ha sido así. Desde que tengo uso de razón siempre lo han oído. Ahora me vuelvo un poco más propenso a eso porque no hay hembras abiertas. Estamos claros que no hay hembras abiertas, pero siempre lo han oído, siempre lo han oído. Pero yo en mi libro, en lo que yo experimento, eso no funciona. Eso que tú, el palomo puede ser que de pichón voló con una paloma como fina y a lo mejor se incline o una paloma de un color y se incline por ese color, puede ser. Pero inducirse, para mí eso está mal. Para mí eso está mal. Y yo creo, y te voy a decir una cosa que estoy seguro, porque yo lo viví. Y cuando yo empecé en la paloma, la paloma final no existía. Aparecía y se cogía igual que dos, pero no existía. No, para mí es un error, para mí, para mí en lo personal es un error al punto de que precisamente por eso, por eso que está pasando, no generalizo al que lo haga y al que le guste que lo haga, pero no generalizo. Pero ahí es donde estamos viendo de que los palomos hoy en día no le están yendo a las palomas del barrio abiertas. No le están, no le están, no son agresivos con las palomas abiertas, porque lo que están es buscando, ya sea un pichón, ya sea una paloma fina inducida, ya sea una correa, pero en realidad lo que se está, lo que veo que va en decadencia mucho es el palomo ladrón que se veía antes buscando la paloma hembra abierta, fajando a la paloma hembra abierta, porque en realidad lo que quiere el palomo es aparearse con la paloma hembra abierta. Fue una persecución atrás de tres finos, fue una persecución atrás de tres finos. La persecución, viró con los finos, pasaron, no sé qué, no sé qué más. Aparece un macho vestido y se va con la paloma. Ahí va el macho. ¿Cuántas veces le pasó a la paloma? A la paloma suena. Dos o tres veces. No entiendo la lógica de que tengas que inducirle una paloma fina a un palomo para que te robe perdida. No, a mí personalmente no me gusta ese tipo de paloma. No me está mal que me coja una fina porque cuando no haiga tiene que coger lo que hay. Pero no me gusta que un palomo se guíe por alguna paloma. Si sea la fina o sea la abierta. Pienso que de las dos formas está perdiendo tiempo el paloma. Paloma es paloma como tal. Ya sea fina o... Normalmente se le dice la paloma fina cuando la paloma está perdida, un ejemplo. Cuando la paloma, tú la estás tratando de adaptado, ella se desorienta por cualquier motivo. Ella como que se cierra. Y normalmente la fina busca altura y anda desorientada. Y ahí es donde a las personas les gusta que le vayan a paloma fina. Porque la paloma está cerrada. Una paloma que estén robando es una paloma que se abre, que se pone espléndida. Para tratar de seducir a un palomo. Pero como tal, es una paloma normal. Yo creo que eso los palomos lo traen dentro. Ellos los padres se lo transmiten. Esa es una característica que tienen ellos. El palomo que tiene calidad tiene que ir a cualquiera. A la fina o a la abierta o a cualquiera. No debe haber diferencia en ningún momento. Hoy en día se está haciendo eso porque normalmente los palomos no le van a la paloma fina. No sé por qué. Pero no pienso que habría que inducirse la como tal. Como dársela de clase. Eso debería tenerle el palomo en sí y su genética. A cualquier tipo de paloma. Ya sea fina o sea una paloma abierta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Call now for immediate service at a competitive price. From homes to businesses, we use the latest diagnostic tools to identify the issue and get your AC unit or system back in action right away. Cuesta's Air Conditioning and Heating, proudly servicing South Florida and the Treasure Coast, where quality matters. Oh This is my car, it's my house, it's the best poop. The goal is to get a clove. Mang Julia, Es el mejor pechón que hay aquí, aquí no es mentira, mira cómo está el medicamento, el rozo humano que hay aquí, me siento, para arriba de los pegaduros, para arriba de los pegaduros, los pegaduros, vámonos seguros, eso no sabe, son toques para el cajón. ¡Gracias!